Bienvenidos a Solexem en esta ocasión vamos a ver cómo quitar el fondo a fotografías con la técnica gama de colores espero que el tutorial sea de su grado me dejen un like y un comentario gracias por la visita y comencemos yo ya tengo tres imágenes cargadas que son totalmente diferentes en la primera hay un remarcado contraste entre el árbol y el fondo la segunda imagen nos presenta un escenario diferente este árbol por la sombra en la que encuentra resalta con un verde más profundo pero está rodeado de un verde más claro como se puede notar y en la última imagen tenemos una chica con fondo realmente definido así que veremos en cuál imagen trabaja mejor esta técnica primero voy a utilizar en las tres imágenes la herramienta borrar fondo que ya trae este photoshop 2020 y luego vamos con la técnica del tutorial que es la siguiente nos vamos a propiedades en acciones rápidas damos clic en el botón remover fondo escondemos el menú y como podemos mirar esta técnica o funcionalidad que trae este photoshop no funciona para nuestro objetivo así que de control z para volver ahora vamos con la técnica que es para este vídeo el primer paso a hacer un trazado de imagen para eso vamos a seleccionar la herramienta pluma vamos a ir colocando puntos para ir seleccionando alrededor y no es necesario ser perfecto más que todo lo que andamos buscando es hacer un cerco y completar el círculo damos clic completado el círculo damos clic derecho hacer selección damos un ok ahora presionamos en el teclado control c y control v para crear una nueva capa deshabilitamos la visibilidad de la capa 1 seleccionamos herramienta selección y podemos mover donde la necesitemos ahora nos vamos a la pestaña canales y aquí entre rojo verde y azul escogemos la opción que nos presente el mejor contraste en este caso va a ser el azul ahora nos dirigimos a selección dentro de la barra de menú gama de colores y con el primer gotero vamos dando clic sobre el tronco del árbol con el gotero con el signo más seguimos marcando y con el último lo que hacemos o necesitamos es indicarle qué partes son las que queremos que remueva podemos reducir la tolerancia si necesario pueden notar cada vez que aumento va va mostrándome lo que me va a presentar al final lo digo ok ahora vuelvo todas estas opciones a la normalidad dando clic en rgb vuelvo a mi primera pestaña ahora toca crear una máscara de capa dando clic en este botón voy a ampliar para ver qué tan fino fue el trabajo que realizó y en estas partes del tronco se ve que hay transferencia podemos volver a pintar estas partes seleccionando la herramienta brocha teniendo el blanco como color y estando dentro de la máscara damos clic y volvemos a repintar voy a disminuir el tamaño del pincel y con un poco de paciencia vamos pintando las zonas que miremos los transparentes disminuido y creo que ahí está ahora vamos con la segunda imagen y lo mismo como la capa está bloqueada doy clic para desbloquearlo en el candado propiedades acciones rápidas y clic en el botón remover fondo como el ejemplo anterior no funcionó así doy control z de nuevo amplio voy a aplicar este más en la misma técnica clic derecho hacer selección ok control c control v de selección la visibilidad en canales busco la mejor opción gama de colores y lo mismo puedo jugar con estos valores para ver lo que me va a presentar creo que está perfecto doy clic ok vuelvo la normalidad esto dando clic aquí creo la máscara de capa ahora el resultado no es como el primer quiso transparente el tronco ahora pareciera que el árbol tiene bastante nieve sobre sus ramas y lo mismo herramienta brocha vamos a hacer más grande su tamaño y vamos pintando las zonas transparentes o blancas si no tenemos afán podemos hacer un excelente trabajo con esta técnica ahora voy con el tronco y finalice ahora voy a ver visible la capa cero para ver cómo se mira con el fondo creo que cumplimos el objetivo y por último vamos a ver cómo funciona esta técnica de esta técnica de gamas de colores con esta imagen esta imagen está bloqueada a la vez bloqueando clic en el candado 3 clic en propiedades acciones rápidas y en el botón remover fondo y como pudieron ver en esta ocasión trabajó perfectamente mientras que en el ejemplo 1 y 2 tuvo serios problemas y como pudieron notar en esta tercera imagen removió el fondo automáticamente voy a dar control z para ver nuestra técnica cómo funcionaría con esta imagen donde el fondo es bien remarcado selecciono verde en este caso me ofrece la mejor opción gama de colores y paso lo mismo que en los ejemplos anteriores hizo transparente casi la mayor parte de la imagen la hizo transparente herramienta brocho para volver a pintar la parte que queremos de nuevo nuevamente al tamaño y sigo pintando para regresar las partes que están transparentes y he finalizado con la chico con esta técnica de gamas de colores como he dicho en mis vídeos anteriores va a depender de la imagen la técnica que vamos a utilizar para remover el fondo esta técnica de gama de colores funciona perfectamente cuando hay un alto contraste entre el blanco y el negro son muchachos así es como llegamos al final del tutorial gracias por llegar hasta aquí nos vemos de nuevo en otra entrega y